Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Es verdad que somos a veces frágiles, siendo el blanco de todos los reclamos para ser presa fácil del consumismo. A veces las caídas vienen por tantos que utilizan, nos utilizan con fines comerciales. Así, la iglesia nos quiere como somos, no nos instrumentaliza. Estamos invitados a descubrir en el rostro de Cristo caído y en todos los caídos y crucificados de la historia una llamada a servir de rodillas, a vivir sembrando los caminos de la vida y de esperanza. Bajamos la mirada como gesto de que queremos ayudar a nuestros hermanos a levantarse. Señor Jesús, danos fuerzas para ayudar a todas las personas a descubrir y a vivir en la dignidad de los hijos de Dios y a compartir en la mesa común de la humanidad los bienes que nos pertenecen a todos por igual. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, en la ofensa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Gracias.